¡Qué maravilla! Este premio se entrega de forma conjunta tanto a la banda como al director o directora. Y el premio Minerva a Mejor Video Musicales para Neptuna. ¡Qué maravilloso! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Queremos agradecer a la Secretaría de Cultura y al Sistema Jalisciense de Radio y Televisión por hacer esto posible, por reunirnos a todos. ¡Qué maravilloso ver a tantos amigos! ¡Qué belleza! ¡Ay, disculpenlo, chapado! Gracias, hermosa. Bueno, este premio en realidad estamos representando a Artivo. Artivo no pudo acompañarnos por motivos familiares, personales, pero él es el creador del video y agradecemos la capacidad que tuvo de plasmar la idea de la canción en un video de stop motion en animación y plastilina que nos encantó. Y es un video muy, no sé, lo logró plasmar lo que la rola dice. Es una canción que está en japonés y agradecemos a Artivo por todo su esfuerzo, tiempo. Gracias, Artivo. También queremos decirles que esto no sería posible sin el gran apoyo de todas nuestras familias, amigos, compañeros. Así que este premio va dedicado a todos ustedes. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.